Sí, sí, es de Cipote, ¿verdad? Un montón de años. Yo puedo saber, mi amor, pero como no puedo ir. Sí, pues sí. Pero yo te voy a llevar. Yo voy a ir a qué voltea, a ver si me mire ya en la silla, a ver. Sí. Una vez nomás fui y me regresé a México que nos quedamos juntos. Sí, sí. Y mire ahora él, aventado. Sí. Y yo no puedo caminar. Un malito también. No puedo caminar. Sí. Sí. ¿Y no siente calor por aquí, don Chema? Porque me cobijo. Se cobija. Y yo sudando y mire cómo estamos nosotros. Ve, sudar y sudar. Hasta los ojos me estaban sudando. Vaya, vos no lloras ni nada, pero sudar, mira. Por lo menos, se sabe que estás viva. Ay, yo no me ponió, yo no lo esperaba. Yo no los esperaba, hermano. ¿De quién los envió? ¿Eh? ¿Quién los envió? ¿Quién los envió? Dios de la gloria. El que castigó al que le robó al señor. Sí, 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 sí. La robé. Jorge. Jorge, el que castigó a vos. ¿Quién los envió a vos. ¿Quién los envió a vos. ¿Quién los envió a vos. Sí, sí, sí. Y yo estaba recién caído, yo, con el dolor de cabeza y mi corazón. Y vaya, le digo yo, este, vamos. Vamos, pues, me enseñé. Y vienen unos católicos. Hay gente que habla mal, fíjese de ellos. Ajá. Porque ahí estaba un vendedor de vajillas y delante de él me dieron 50 pesos de ellos. Sí. Mire, me dijo, cuando Dios está con uno, está el diablo, ayúdame. Ajá. 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 Y yo mi amigo, yo te he dado cuenta hasta atrás. Pase Buki, pasen Buki. Dice permiso Buki. Mire, lo ha venido a ver desde lejos. ¿Quién es? ¿Quién es? Este muchachón. Muchachón, mire. Guapo y hermoso, como yo. ¿Cómo se llama? Se llama Wilmer. ¿Te puede dar un abrazo? Después de mi hermano. Lo quiero mucho, mi hermano. ¿Cómo se llama él? Se llama. Preséntese. Wilmer. Me llamo Wilmer. Y él es don Chema. Él es don Chema. Ajá, don Chema. El viene de los United States a verlo a ustedes. Viene de abajo, mi hermano. Ahí está cerquita, está cerquita, no está muy lejos. Yo lo voy a venir a silva, ¿no? Lo voy a venir a ver con él. Yo mire, yo le voy a dar un neto. Yo compro cositas de comer que como. Ah, eso es bueno. Pero cosas buenas. ¿Va a servir de algo? Tiene una viejita que vende cuchas. Ah, esas son las mejores, esas dan fuerza. Sí, mira. Ah, de veras. Y esta viejita, mire. Ahí está la mera recia. Es mi madrecita. Ah, mire. Gracias a Dios que lo tiene con usted. Está bendecido usted, tiene a su mamá aquí. Mire, yo ya no la tengo. Desearía tenerla también. A la gente le cuento. Que quisiera yo que así viviéramos todos 64 años. 64. De estar juntitos. Y mire las orejitas del mismo corte. ¿Cuál es la clave para vivir tantos años? 20 años. Ah, esa es la clave. Porque hay un mensaje que dice así. Ser fiel, hijo mío, hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Yo la espero. Yo he sido fiel. ¿Y Dios se la va a dar? Yo he sido fiel con mi hijo y con ella. ¿Por qué, qué sé yo? A mí me quiere. ¿Escucharon, va, hombre? No, hombre. ¿Y cuántos años tiene usted, don Chema? Casi 90. ¿De verdad? Soy de 41, hombre. Haga la cuenta. Sí. Haga la cuenta. Casi 90. Y yo con 45 ya vine a apartar ahí el pedacito para que me hagan el muchacho. ¿Para que le abran el hoyo? Para que me hagan el hoyo. Mire, yo la rima a un policía. Le dije yo. Mira, señor. Porque yo iba allá. La nube está de gato. Y me llevaba a un amigo. Y me puse bien padre. Y me dije, pucha, usted se va a morir. ¿Por qué? Está bien padre, hombre. Entonces le dije a un amigo yo. El día de arriba. No me había dejado todo. Yo no lo dejo. Mi esposa era un azofán y ya me morí. Mire, le dije yo. Fíjale, así no llegará a esta edad. Sí, mire, mire, como no estoy todo desgraciado. Sí, porque mire que está arriba en la edad ya. Es la edad. La edad, ¿verdad? Sí, es la edad. Pero usted se ve muy bien. ¿Eh? Se ve muy fuerte. ¿Ah? Usted va a vivir muchos años más. Se ve bien fuerte. Y hoy que fui, le digo yo a una mujer y a un policía. Mira, le digo, mi gobierno se le va a decir al rey, señor, se lo va a llevar, señor, vivo para el rey. Porque, mira, lo que hace con los viejitos. Pues le digo, oye, escucho de viejita. Y pide, no se está bien. Pide, no. Pero allá están los dos todos. Nos hacen una mordida. Le dan a la pichita. Es lo que están esperando, robar el pito. Dios los va a bendecir. Muchas gracias, don Chema. Que Dios les bendiga. Dios les va a pagar, hermano. Gracias, gracias. Es muy lindo para mí. Gracias. La verdad que sí. Adiós. Muchas gracias. Bendiciones. Ajá. Sí, porque cuando, ya veo que cuando le hacen algo a él, Dios castiga para vivir. A mí me había bailado, entonces decían, me lo robó. Es decir, pobrecita. El Chema saltó de ellos. Y es mentira, si hoy así le roban a uno. Lo bueno de Chema dijo que él siempre ha tenido un poquito de humor. Pero él también está, está, este, un poquito, va. Él ya no conoce. Ajá. O sea, sí, pero a la vez también ya. Sí, está delirando. Ajá, a mí y a él, Mercy, nos conocen. Este, ya bien alentadito. Este, yo siento que así, hasta más risada que la que hoy hicimos. Ajá. Ah, sí, hombre. La que sí que risada, vos. La que sí no da risa, no da gracia. Tiene un poquito más levantadito, lo metiéramos en vez de la. Ah, sí, en vez de la que hice. Antes le gustaba eso. Metida te vas a decir ya. Así es, metida. Metida. Decime metida. Es que la ID se me cae bien. Ah, ok. Decime metida. Vuela. Vuela. Yo te intenté ayudarle al principio, pero no se deja. Ya me lo voy a hablar. Cuando me digas algo, ya no lo voy a decir nada. No, pero hay que hacerle un bien al que le hace un mal. Claro, decirle, agradeceme que por mí está aquí. Decime, décile, décile. Decime, décile, décile. Le intentaste ayudar, pero ella te hundió a vos también. Decime, décile. Cómo la ofende. Decime, agradeceme que por mí está aquí. Ah, pues con vos me la voy a desquitar, desgraciada. Por tu culpa está aquí la Casey. Don Chama. Vuela, qué calor estaba haciendo ahí. Yo empecé a sudar y él no. A pesar de que está enfermo, bien alegre va bien. Sí, bien contento. Hace reír y todo. Pero sí le tiró mucho a los doctores, pero tiene razón. Sí, sí, sí. Buenas, buenas. Qué tal, ya está la tortillita con quesito. Con frijolito. Mire, usted no sabía en que ella es tía de pey, mire. Tía de pey, mire. Para llevarla para la cena. Ya le voy a ayudar a la tortilla. Tal vez así haces algo. Date la mano. No pasan mucho los años por ella. Preséntale a tu tía. Ella se parece bastante a la mamá. Preséntale a tu tía. Don Pei, un poquito para al lado dice el camarógrafo. Quiero hacerle una toma a ella, don Pei. Gracias. Ah, sí, ella sí. Tiene un gran cariño. Siente que mis sobrinos y todos bienvenidos. Y Dios me los bendiga. Muchas gracias. A todos nos dice el sobrino. Todos somos su sobrino. Como todos somos sobrinos. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. A todos mis sobrinos. Ya, tengo ese toma ya. Yo digo que ella es mi tía porque los ojos de ella son igual que los míos. No, no, no. ¿Cómo está, doña Chenta? Ay, mire que si más me voy. ¿Y eso para dónde usted? A Cara Azul. A Cara Azul. A comprar ropa iba. A comprar ropa de Chey. De este mundo cruel. ¿De este mundo cruel? De este mundo lindo. Que va de camino, pero Dios me lo detuvo. Ah, la detuvo. Porque me iban a venir a ver usted. Ah, bueno. Ahí tiene razón. ¿Qué le pasó? Cuente, cuente, cuente el chisme. Es que mire. De presto me agarró una gran violencia. Yo sentía que donde me sentaba así daba vuelta la mano. ¿La presión? La presión. Lo mismo el corazón que padece usted. Y fíjese que un gran vómito y la gran violencia. No me podía levantar porque no podía. ¿Decía vomitar? Sí. Y dos veces me agarró. Ajá. Entonces, una amiga envió para que esta mi hija fuera donde la doctora ya estaba una hermana de Pérez. Ajá. Pero la presión la llevaba doscientos. Híjole, casi nada. Ajá. Y como yo esa vez que me llevaron al hospital, o sea, por minuto no me dio la paz. Ajá. Sí. Y entonces, pues, ya allí me van a empezar ya a hacer exámenes. Ok. Sí. Bueno, ella va a quedar ella ya a Sanso. Bastarían de traerme la medicina. Sí. Bueno, ni a ochenta. Ahorita la venimos a dar una visitadita así express. Ahí Gilo le va a explicar de qué trata. Déjale, Gilo. Está bien. La venimos a visitar porque usted es bien guapa. Ajá. Obvio, dígale. Me gusta su pelito, Fih. Mire, usted se lo pinta o así es? Mire, mi pelito, rochelito, rochelito y unos champúes que me traen a regalar. Escúcheme. Y yo lo vi a Mariano algo. Pero dicen que se me está blanciando otra vez. Sí, un poquito. No, no, no. No, 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 no. Sí, que yo no sé, pero yo sí quiero tener pelo blanco. Y con el de Don Pei. Yo también, pero a la fuerza. Vaya, y yo, y ustedes querían pelo blanco y yo que no lo quiero. Cama, y usted champú se echa y por eso lo quiere. ¿Qué? Ceniza, me supongo. Es platinado. Va, entonces, Gilo. La andamos visitando porque le traemos una gran bendición. Le traemos una ayudita. Oye. Dios, me lo para bendecir. Con grandes bendiciones porque se acuerden de esta viejita que ya no puede ni andar. No le conozco todo eso a sus piernas. Yo por ahí. Mis hijas iban a travesías de lejos. Mami, les da. Ah, con que ustedes son, en verdad. Sí. Yo las mando, dice ella. Adiós de que hay percones. Ah, sí. Agua no puede llevarla ahí a la piscina. Está bien bonito por ahí, fíjense, para que vaya a refrescar un rato. Yo no conozco. Sí. Hay que la lleven ahí a las nietas. Ajá. Antes sí conocía todo esto. Aborín, ni se conoce. Usted está bien diferente ya. Hoy está bien diferente. Hoy sí se perdiera, mire. De saquitiza. No conociera como era antes. No, ya no. Solo que me saquen en carro, salgo viendo allí. Solo de la gorila. Sí. Porque son los que me lleven. Si no confía en que la lleven en la moto, que la venga a traer en julio. Imagínate que ella no se quiere ir y con estos bichos rápidos va a llenar. Le viene a traer el diablo. Le va a decir al diablo, o te bajo o te mando. ¿Qué la va a llevar? Sí, viejo, yo la llevo. Amado con el dios. Él lo había entendido. En la moto, en la moto, mire. Es que ella quita. ¿Qué dios? Sí, mire, me pegamos arriba que la kei. Es que yo no sé ni rockear, no. Miren, no quisiera ser parte del Salvador 4K. En vez de la kei.